Bueno, desde ATE, provincia de Buenos Aires, ya hemos avanzado en la convocatoria de lo que es el paro nacional de actividades de los estatales con movilización a Plaza de Mayo. Hicimos asambleas en todos los sectores de trabajo, confiamos en que ese día, el 24, va a ser masiva la participación tanto en el paro como en la movilización y que construiremos un dato gremial muy fuerte que esperamos que el gobierno nacional y el gobierno provincial lo tomen para cambiar el rumbo en la forma de abordar las políticas laborales y salariales de los trabajadores del Estado. Ese día vamos a parar y a marchar por aumento de salario que nos posibilite recuperar el poder adquisitivo perdido, por el fin de la precarización laboral, por la reincorporación de los despedidos y el pase a planta permanente de todos los precarizados, por la defensa de la seguridad social en la Argentina y por supuesto por el fin de la criminalización de la protesta. Entendemos que van a haber miles de trabajadores transitando las calles de la capital federal y de todo el país y lo vamos a hacer inflados del pecho con el orgullo de ser trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado, lejos de ser ñoquis, somos quienes sostenemos día a día la escuela pública, el hospital público, los organismos de niñez, las distintas áreas del Estado, a veces a pesar de las políticas de vaciamiento como en este momento que están desarrollando los distintos gobiernos. Allí están los auxiliares de educación dándole de comer a los pibes, los maestros, enseñando a los chicos de la barriada del Gran Buenos Aires, en los hospitales, los médicos, enfermeros, trabajadores sociales, haciendo todo lo posible para paliar las enfermedades de los que menos tienen y así podríamos enumerar a todos los trabajadores del Estado. Con el orgullo de ser estatal, vamos al paro y movilización del día 24, vamos a hacer miles y esperamos que el gobierno tome este dato y cambie el rumbo. ¿El 29 también hay una jornada? Si el gobierno provincial en el día de mañana, que hay una nueva reunión paritaria, no hace una oferta razonable y sigue ofendiendo la angustia que tenemos los trabajadores del Estado, seguramente el 29 no habrá inicio de clases en la provincia de Buenos Aires, pararemos y movilizaremos a la Casa de Gobierno de la provincia, esto es, a la Plaza San Martín.